hola que tal amigos espero que se encuentren muy 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 bien yo voy despertando acá haciéndoles unos videitos de las guitarras que hemos tenido han sido muchas entonces estoy haciendo lo posible porque sea un trabajo dedicado y pues dedicarle cada tiempo a cada guitarra un tiempo en específico para cada guitarra y describirla pues lo mejor posible para ustedes tengo tengo las fotos de las guitarras que tenía entonces pues es lo que estamos analizando viendo que tiene cada guitarra y el día de hoy les traigo una lesbol standard este es como son burst no sé bien si es como te helado o desierto como que no lo tengo claro siento siento que si era una a este pero aquí aquí le hicieron como un trabajo de pintura tenía un golpecillo intentaron como como ocultarlo con un poquito de negro o café y esta parte igual era como beta de la madera no sé si a la hora de fabricarla en el momento de fabricarla tuvieron como un pues no sé la madera tuvo algo así y está raro pero aquí se ve exageradísimo pero en vivo no se veía de esa manera y como siempre les digo tengo una lámpara led que utilizo justo de este lado el ángulo de la luz viene de acá y rebota entonces probablemente por eso se ve se ve más exagerado pero se alcanzan a ver los detalles esta guitarra venía bueno llegó a mis manos con la pastilla original de lesbol standard y aquí le pusieron una ax h anh creo que se llama que esas pastillas que esas pastillas son de a ivanés o ivanés o ivanés o ivañes como mucha gente le dice son unas bobinas que vienen o sea el embobinado es muy delgado venían por ejemplo en una de mis aizman venía esa h h1 y h2 ya me acordé a ver si ahorita hay una mayor referencia viene con cuatro potenciómetros clásico de una lesbol dos controles de volumen dos controles de tonos tira cuerdas su fuente tunomatic el golpeador este es genérico si pueden ver pues como que no embona el tornillo de acá esta parte no embona es como una deficiencia de comprar una refacción una mala refacción o de calidad baja que a veces no tienen las medidas perfectas o bien bien establecidas pero pues aún así tal vez si no se los digo no lo notan que más tiene un binding color como hueso tiene diapasón de palo de rosa y las incrustaciones perloides en trapecio está muy bonita esta guitarra viene con afinadores grover y el lesbol estándar esta guitarra china del 2005 y viene pues igual con el cuerpo entintado en rojo parece un rojo se ve muy guapo ese cuerpo es clásico de las lesbol que estén entintadas para apreciar el bloque de caoba a esta no le vi como como la línea donde se unen me parece que esta si es una pieza entera de caoba pero no estoy seguro si ustedes tienen información como de estas guitarras déjenmelo aquí en los comentarios no se ve alguna división de la caoba donde podemos decir que es como dos piezas tengo un review de una lesbol estándar con tapa de ojo de pájaro donde si se ve la división y son son dos piezas pegadas pero aquí yo no logro identificar si hay dos piezas pegadas esta guitarra era muy sólida entonces tenía una tapa de maple flameado muy bonita pues se hace se hace ver muy bien lo que si le falta son las tapas de de las pastillas que sean cromadas para que tenga una estética mejor en lo personal me gusta más con las tapas hay gente que dice que le quitan como un poco de sonido no se que pero pues ya es dependiendo de cada gusto aquí podemos apreciar los detalles vean esto que es una sombra fantasma ni siquiera se alcanza a ver es la madera no es como algún golpe o algo así está muy muy loco ese detalle aquí tenemos la parte trasera del headstock muy 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 a lo epifone y afinadores grover y mis manos tomando fotos ahí jeje el epifone con su acabado como aperlado no se si le meten como un bloque o viene todo esto en un tipo de calcomanía perloida es la etiqueta de lespol y su tapa a tres tornillos este si dice lespol standard no dice gibson y pues la hace lucir muy bien igual tiene su cejilla esta creo que si fue cambiada no estoy completamente seguro ahí se ve un poquito desajustada pero estoy seguro de que después la ajuste jeje porque aquí le estaba haciendo su mantenimiento y su cambio de cuerdas y pues nada amigos si han tenido alguna lespol cuéntenme cual es de que marca que diferencia tienen con las gibson que han sentido ustedes yo no he tocado las he tocado muy poquito las gibson no he tenido una que sea especialmente mía pero si en algún momento llegamos a tener una creanme que les voy a hacer un review a profundidad y les voy a decir las diferencias que he encontrado basándome en muchas epifone que he tenido y en pues la gibson si en algún momento yo voy a tenerlas si ustedes tienen así en claro que diferencias tiene una con otra háganmelo saber en los comentarios y se los dejo aquí y nos vemos para el próximo review chao y ¡Suscríbete al canal!